¡Bruce Sprinting en vivo! ¡Vamos! Haciendo You Never Can't Tell de Chuck Berry. Esto fue buenísimo porque en realidad Bruce Sprinting con la banda no lo tenía en el tema en su repertorio y la gente se lo pidió con un cartel. Y tocó. Y los tipos se lo pusieron a ensayar y lo tocaron. Y queríamos, vamos arriba. Bueno, pará que... Vamos a poner las cosas y hacemos una salsa blanca. Sí, 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 buenas, buenas, buenas. Arrancamos, arrancamos. Arrancamos, arrancamos. ¿Vos usaste esto? Sí, tenemos acá. Lo que va a hacer, mi amigo Cris, va a hacer una salsita blanca de la base de las croquetas. Hoy vamos a hacer las croquetas para recibir esta bella primavera. ¿Sí? Unas croquetitas que me traje una idea allá de España. Sí. Muy, muy, muy buena. Bueno, bueno, pará, pará. Ojo que está caliente eso, Cris, ¿eh? Negro, escuchame, te despejo el plano también. ¿Qué querés que haga? Bien. ¿Te gusta así? Muy bien. Para quien no sabe, en su casa, Cristian está haciendo una salsa blanca. ¿Sí? Iguales partes de manteca que de harina. Claro. Sí, y el doble de leche. ¿Cuánto usamos de manteca en este caso? Manteca, en este caso, tenemos 80 gramos. 80 gramos de harina. Sí, una vez que se disuelve, incorpora la harina y va a empezar a cocinar lo que sería el roux. Exactamente. Una vez que está de deep pack, le ponemos la lechingui y ya tenemos la salsa. La lechingui. La lechingui. ¿Pero los extrañé vos? ¿Los extrañé? Sí, nosotros, ¿no? Nosotros sabés cómo te extrañamos a vos. Escuchame, digamos, vamos, de una así. Ahí, de una. Está bien, está. ¿Cómo es? Dale, dale, un poquito más. Ahí tenés el batidor de alambre, está de más. Sí, mejor. El batidor de alambre. Ahí, Vicky. Muy bien. El batidor de alambre te va a andar de lujo. Listo, ahí está. Y pasame nomás. Bien, un piquito de sal y pimienta. Sal y pimienta ahí. Vicky. Vamos arriba y vamos con Tutti. Vamos con Tutti. Vamos, bien, ahora un poquito. Bien. Así nos hacemos brumo. Mientras Cris va armando lo que es la salsa blanca, le voy a contar un poquito de qué se trata la receta. Tenemos las croquetitas, la base, la croqueta va a ser la base de la salsa blanca. Y va a estar compuesta por jamón ibérico, jamón crudo, jamón serrano, el que tenga de oferta, señora. No se ponga mal porque jamón crudo es caro, pero bueno. Acá ya tengo un jamoncito serrano, está bueno. Y un poco de cebolla, ya la previamente la salteé, la subé, quedó ahí como quemadita. Y por otro lado vamos a hacer otra con la salsa blanca también, la misma base. Y la vamos a hacer con espinaca. Yo la espinaca lo que hice acá, levemente la cociné con un poco de agua en el microondas. Sí, usé el microondas, sí. Si bien a mucha gente no le gusta, lo que hice es ponerle un poquito de agua. Político, político. Con film, sí, y siempre, simplemente, dos minutitos, queda cocida. Yo hace poco, Pau, que eso te busqué en YouTube, porque me había olvidado dejar lenteja en remojo. Y me fijé en YouTube cómo podía hacer ahí un procedimiento rápido. Sí. Y apareció el microondas, salvador, con film. Sí, 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 sí. No soy muy fan, ya no soy muy fan. No, yo tampoco, pero vos sabés que salvó y tuvimos la lenteja. Bueno, podés servir papa también. Bueno, papas, papas, haz un puré al vapor. Bien, entonces tenemos ahí, el compañero está haciendo su salsa blanca. Acá, compañero. Tiki, y va a quedar como esta. ¿Sí? Vas a ver. Yo pongo el dedecito. Ya vas a ver. O mejor, o mejor, yo pienso que me... Ya vas a ver. O mejor, o mejor. Bueno, entonces una vez que tenemos la base, que es la salsa blanca, vamos con los rellenos. Tengo queso colonia, ya cortadito. Le vamos a poner... Una técnica, una técnica mía. La espinaca previamente hervida. Y unas cucharadas de nuestra salsa blanca. Acá la idea ahora es darle... Nacho, estamos muy a favor de esto que estás haciendo. Sí, vamos, vamos. Acá vamos a hacer el mezclar. Ojo con la sal, porque acá teníamos queso, el queso saladito. Seguro. Le ponemos un poquito. No, y el jamón serrano. Y el jamón serrano en el otro, sí, no, todo. Ha pedido el público. Acá están poniendo mucho queso, así evitamos la presencia de... Tiene moscada, tiene pimienta, tiene sal. Moscada no le puse acá, ¿no? Vamos a echarlo un poquitito. Poquito, poquito, poquito. Poquito porque a el éxito le hacen malo. Bien. Un éxito. Un éxito, Horacio. Bueno, tenemos un relleno por este lado. Por el otro. Teníamos entonces el jamón. Tenemos la salsa. Sencillito. Una vez que tenemos la misma base, podemos hacer tres, cuatro rellenos, lo que tienen a ganar. Ahí va. Se viene. Se viene acá el jamón Zuli. Vos, esto, ya saben que esto va a estar tremendo, ¿no? Solo ver la preparación. O sea, esto es como el tráiler de una película que no puede estar mal, ¿eh? No, no, no. Viste. Un bolazo. Bueno. Simplemente se une. Nada más que esto. Unos grisines, dice. Sí, ya juega. A esta altura ya juega un... O una flautita. Y le ponemos un poquitito de cebolla, ¿eh? Juega. Todo juega acá. Vamos a poner una cebollita acá también, que me gusta a la croqueta vegetariana, que va a quedar bueno. Bueno, unimos. Y acá lo que, si usted apuraba para hacerlo en su casa, va a tener que esperar un poquitito, porque esto, en realidad, una vez que formamos las masas, los rellenos, perdón. Bien, relleno uno, relleno dos. Vamos a tener pan rallado. Pan rallado, si no tiene pan rallado, lo raya en su casa, también es válido. Tenemos cucharita. Vamos al pan. Yo tengo unos huevitos acá también, que los voy a batir. ¿Va? Pará, voy a pasar de vuelta la... Ahí va, para calentar el aceite. Perfecto. Un poquito de sal a los huevos. Son preguntas que uno se hace, ¿no? Bueno, entonces teníamos, acá la croqueta, va a quedar media chirlita, no tengas miedo, ¿eh? Es la idea, cuanto más chirlita queda, después en la cocción se va a desarmar más. Estamos de acuerdo, ya, bien, bien. Vamos ahí. Yo, ¿por qué la pongo primero al pan? ¿Por qué primero la pongo al pan? ¿Por qué primero la pongo al pan? Bien. Para que la misma humedad, ya me absorba un poquito del pan. Sí, sí, del pan rallado. Entonces, una vez que tengo ahí, ahí sí le va a pasar de huevo. ¿No jugarías con panko con esto también? Sí, panko. Sí. Ah, ¿el panko? Juega en todos lados el panko. Juega en todos lados. Hubiese podido traer el panko, tenés razón. Tengo la casa de sushi, tenía panko, me dormí. Pasaná, pasaná. Me dormí, me dormí. Capaz que la cocina ibérica no te va mucho con el panko, ¿viste? Mirá. Ahí está. Simplemente eso. Pan, huevo, pan. Pan, huevo, pan. Clásico. Le hago formita con la mano, ¿sí? Y ahí tenemos la primera. Listo. Vamos, otra, otra. Vamos, otra. Bolita. Esto va a jugar, pero... Me toca, sencillito aparte, lo haces en un ratito. Nada de andar con tanta paracernalia. Muy bien. Bien, con supuesto que la receta va a quedar disponible en nuestras redes para todos los fans de Nacho Lacaba y su cocina. Bien. Siempre en umami, por supuesto, ¿no? Sí, sí, ya con sabores. Siempre allí, en Liza Norte de Rivera. Sabores nuevos. Sí. Está poniendo lindo. Ahora que no hay... El sushi de tortas fritas, que está saliendo mucho. El sushi de tortas fritas. El sushi animal print. Está saliendo lindo. Yo también quiero mostrar cómo me quedó la salsa blanca, porque la estuve preparando en cámara. Y ahora, digo, estoy un poco orgulloso de mi salsa blanca. Está bien sentirte orgulloso de tu salsa blanca. Sí, mirá. Jurá. Sin grumos. Mirá esta consistencia. Qué bien. Mirá. Puré de papa. ¿Cómo puré de papa? ¿Cómo puré de papa? Mirá. Puré de papa. ¿De qué son las croquetas, señores? ¿Croquetas tenemos? Marchaste, creo. ¿De conejo? No, no, no. Basta con los chistes de conejo. No se me da con copito, ¿eh? Basta con los chistes de conejo. Que yo tengo un conejo que lo queremos mucho en casa, como familia. Miguel. Vení, vení. Quesito, cebolla y espinaca para vos. Ay, qué rico. Y después tenemos una de jamón, salsa blanca. Bueno, y aparte para acompañarla tenemos una ensaladita, ¿sí? Un mix de verdes. Vamos a ponerle... Sí, qué bueno esto. ¿Dónde lo conseguiste? Eso, me lo trajo un amigo. Un amigo que se llama Alexis. ¡Oh! ¡Opa! ¿Tiene plantitas? ¿Qué hizo almacen? No, tiene plantitas de todo tipo. No, no, no. Resulta que tiene una huerta. ¿Hizo una huertita? Un almacen lo hizo. Con todo, con todo. Espectacular. Si viene con todo la primavera, parece. Ya están todas, ¿no? Ya saqué todas. Dale, perfecto. Apagate si querés el fuego. El fuego que no es fuego. Tenés que desbloquearlo. Y acá lo que tenemos es unos verdes. Y no, y ahora apagalo acá. Un poquito de sal. ¿Lo he hecho acá? Un poquito de pimentón. ¿Pimentón de la ensalada? Sí, en cambio. Sí, pimentón de la ensalada. Mirá vos. ¿Qué vamos a hacer acá? Sí, estos tomates es sencillo de hacer. ¿Estos tomates? Mirá, Fede, es una papa. No, son tomates. ¿Prendés el horno? Qué bueno, qué bueno. ¿Prendés el horno? Sí. ¿Prendés el horno? Sí. Mirá acá. Ponés en una placa un poquito de aceite. Simplemente los ponés, los ponés uno agarradito de otro. Sin semillas. Sí, sí, como viene. Sí, sin semillas. Básicamente quedan deshidrataditos. Pero lo tenés que cortar así en pedacitos, ¿no? Sí, en círculo, medio círculo. ¿Lo vas a probar? Un poquito de aceite de oliva. Un poquito de aceite de oliva, sal, pimienta. Yo le pongo un poco de azúcar para que caramelice. Y quedan sarpetis. Mirá. Tennis. Son tomates de asado. Volvió a Nacho de Acaba, señores. Qué alegría. Qué rico. Qué alegría. Teníamos una... Y siempre me hace opciones vegetarianas. Así que, gracias Nachito. Siempre tiene que ver. Sí. Yo le quiero decir algo. Te hemos dicho que no lo haga, pero igual insiste. A Nico White, nuestro estilista. ¿Qué pasó con Nico? Desde acá. Que me dice, yo quiero esos buñuelos. Buñuelos. Son croquetas, Nico White. ¡Que lleguen! Son croquetas, Nico. ¡Venga, vení! ¿Qué canales también? No te van a dejar entrar en el estudio. Nico. Yo quiero esos buñuelos. Y tenemos esta limonada. Miguel, llevale a Nico White. Pomelito exprimido. Un poco de lima. ¡Qué rico! Hielo, agua. Y esto que es una reducción de jengibre y azúcar rubia. Dejá de reducir cosas, vos. ¡Qué fenómeno! Después contame, verá. Todo esto lo trajiste desde allá, desde la madre patria del País Vasco. Los piques de Nacho son una cosa. Con un abanico, con el cofre lleno de ideas. El romerito se lo vamos a poner acá en este momento. Y sepan que la carta de Umami está renovada, allí en Luis Alberto Herrera, 14-14. Sushi de Mortadena. Sushi de Mortadena está saliendo. River. ¡Oh! Vamos a poner unas hojitas de Romero que están tremendas. Me la trajo Ale. Mirá. Qué grande Ale. Ale Romero, qué bien. El lunes vuelve Sole Ortega. Señoras y señores, de su licencia, de su descanso. Ya la han seguido en redes sociales. Sí, la gente. Mirá, ahí está en Río, Río de Janeiro. Mirá cómo está allí. Mirá, va a venir rejuvenecida. Va a venir más rozagante que nunca. No está pasando mal, eh. Va a venir más temprano que nunca. Qué tío, ¿eh? No. No, no, no llegamos. Bueno, gente, tenemos receta. Después la pasamos en limpio. Sí, la ponemos. Abre un plato. La ponemos, la ponemos, tenemos juguitos para la primavera. Una recetita muy linda, cómoda, mencilla. Y nos vamos. Y bella. Y bella. Gracias, Jimena. Gracias, Jimena. Gracias, Nacho. Gracias a todos. Gracias, chicos. Gracias, María del Carmen también. Gracias, gracias. Gracias a Daria. Gracias a Lechi. Gracias a Darwin. Gracias a Yanni. Gracias a María del Carmen. Gracias a Dardo. Gracias a Sofi. Gracias a la lámpara. Gracias a la escalera. Gracias a la personas de limpieza. Gracias a todos. Gracias a los permitidos que escribieron. Nos reencontramos mañana. Mañana o el lunes. Es mía la vegetariana. Es mía. Hoy es mi amor. Comenzando.